Bueno, veo una breve síntesis de lo que fue en el partido. Fue un partido duro, pero creo que en el primer tiempo dominamos más que ellos, porque nos matamos con un gol en contra que otro partido. Después, bueno, sabemos lo que nos cuenta cada vez que nos convierten en nosotros. Más en el local, la desesperación de salir a atacar, de dejar el espacio, y fue lo que pasó en el segundo gol. Pero bueno, dentro de todo seguimos demostrando que... un equipo duro que va a salir a jugar de igual a igual en todas partes. Una látima, porque no podemos ganar tres partidos seguidos. Perfecto, gracias. Bueno, Mario, ¿un breve resumen de lo que fue el partido de hoy? ¿Cómo? ¿Un breve resumen de lo que fue el partido de hoy? Fue muy mal en el primer tiempo y en el segundo tenemos que ganar. Confirmamos las características que tienen que seguir, el porcentaje de estos partidos, las opciones de hoy que tienen a tal vez que no son tan concretas. Y bueno, cuando Diego Figueroa también afuera es importante, Agustín afuera, Donar afuera, todos estamos dando muchas ventajas. Igual, creo que en el segundo tiempo... muy bien que se nos tocaba ganar, pero después le falta, pero no nos pedimos hacer ese día. Y seguir trabajando. Y bueno, seguimos con la carencia de esta del gol, de haberme completado por ahí el resultado de ese día jugador nuestro. De todas formas, me supo mal en el primer tiempo, en el segundo fui a buscar con más gente, fue bastante... Tuvimos mucho coraje, tuve mucho coraje los cambios, porque era un par de los otros lugares. Estuvimos tocando con 5 o 6 gols de ataque. Y bueno, terminamos perdiendo el partido que ya era, por lo menos, con el empate. ¿Por qué se les espampó a Mario? Guerramos los gols, traigo 4 goles ahí. Hubo 10, 15, 20 minutos, que era el momento para que quebrara, para que quebrara a Magri, para que pasara a ganar. Así que bueno, programo los goles, y hubo una situación de 3 situaciones seguidas, contra el arco, que ganan el palo, el aquel. Y bueno, Plantecia tiene buenos goles, tiene presupuestos rato en la categoría. Un jugador solo en Plantecia gana o gana el 6 del Magro. Y hay que decir las cosas como son. A partir de ahí, evidentemente nosotros tenemos buenos jugadores, pero hemos sufrido la ausencia de dos de los mejores jugadores que teníamos en el nivel, que eran Lanaro y Agustín en el medio. Si bien los chicos que entran lo están sufriendo muy bien, pero bueno, evidentemente hay que trabajar para reemplazarlo. Pero después la falta de número 9, ya lo sabemos. No quiero decir más, porque no es creativo, pero de eso se trata. Y Diego, Diego que en este equipo es fundamental. Diego Figueroa es el alma del equipo, es el que provoca la situación de goles. Ustedes ya lo saben igual que yo, Diego estuvo 15 días sin entrenar prácticamente, creo que cuatro días cuando quedó un par de dos jugadores y moviando, después se lesionó, cuando no toda semana, y hoy tuve el golpe este que lo saca al partido, así que, qué sé yo, creo que con Diego en el segundo tiempo bien, hubiese sido otra cosa, pero bueno, son todas sus posiciones. En definitiva, el ritmo lo que hay que hacer es trabajar para ganar la temporada. ¿Y estaba para el siguiente equipo? No, no, yo no lo vi, no lo vi que estaba, lo vi golpeado, hablé con el médico, en el primer tiempo, no, salió muy golpeado, es un pantano. Diego es el, el Juan Juan Nuestra, es un franco, esta familia fue el 20%, y bueno, es el asilio, eso es el de acuerdo.